Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Invierno Perfecto. Hoy vamos a inaugurar una nueva semana, una nueva semana sim, por supuesto, en la que Holly tendrá que cumplir nuevamente ciertos objetivos. Esta es la cuarta semana del reto, lo que implica que es la última semana del invierno en los sims. Bueno, que cuando abramos el calentario en el juego va a parecer que es la primera semana y no la última, porque bueno, cuando empecé el juego se me pasó el tiempo y hubo una semana de invierno que perdí antes de empezar a jugar. Entonces va a parecer que está comenzando, pero realmente no está terminando. Luego empezará la primavera. Pero bueno, en esta cuarta semana es ya la última del reto. Lo que tenemos que lograr, digamos, es bastante poco en comparación con las semanas anteriores, pero básicamente también es un poco cerrar la historia de Holly y prepararnos para el futuro, porque bueno, como creo que he dicho alguna vez, hay otras tres estaciones que podríamos jugar, quién sabe. Así que bueno, vamos a ver las metas de esta semana para Holly. Pues como siempre, la primera asistirá a la reunión de Ciudadanos Preocupados, que es la reunión semanal, como siempre los lunes. Luego tendrá un poco que aclarar su relación con los chicos, que esto ya está hecho. Esto está ya más o menos hecho, ya pues no sé si habrá que comentar algo más, tal vez con Adam, que acordaron ser amigos, pero no sé si él los lleve muy bien. Ya veremos. Este tal vez no sea un objetivo que haya que perseguir en sí, porque a mi parecer ya está hecho. Hay que recordar que bueno, esto lo escribí antes de jugar y pues el juego también cambia un poco la historia. que quería contar al principio, así que eso también ayuda. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, por supuesto la feria de invierno por fin es esta semana, al fin. Creo que la planifique, no sé si para el martes o miércoles. Bueno, luego vemos para cuándo está planificada. Pero bueno, básicamente está puesta como una fiesta ese día. Hay que cumplir ciertos objetivos. Y bueno, que vaya bien, simplemente que sea una buena fiesta para Holly, para la unidad doméstica que controlemos. Recordemos que Holly tiene que mudarse, por cierto, porque Beb se acaba de casar y pues Holly no va a estar ahí de quinta rueda. Luego, pues claro, viene el día del invierno o Navidad o Winterfest o como sea. Y tenemos que celebrarlo con toda la familia, muy importante. Otra cosa que Holly tiene en mente es un poco como, digamos, no arreglar, pero sí hacer un poco más cordial, ya no sé hablar, más cordial su relación con Kyle y con Crystal. Que bueno, Kyle es el ex de Holly, Crystal es la chica por la que la dejó. Y en capítulos anteriores vimos que Holly se peleó con Crystal en el gimnasio y bastante fuerte. Luego se peleó con Kyle, en fin, una historia. Y a partir de eso, y bueno, y todo lo que le ha pasado con James, Adam y JJ, pues fue que Holly decidió que tal vez sería buena idea buscar ayuda psicológica de un profesional. Que, digamos, sí, que la ayude a salir un poco de la mala racha que tiene la pobrecita, pero eso no lo vamos a ver en este reto, la verdad. ¿Qué más tenemos? Bueno, celebrar el año nuevo con la familia. Holly tendrá que cocinar, muy importante. Y bueno, hay que llegar al nivel 10 de arreglos florales. Que con esa condición es que Holly podrá por fin entrar a la carrera de florista. Creo que, no sé si esa carrera que tengo de florista fue una que me descargué o viene con el juego. Porque me suena que en la carrera de esta de jardinero o de botánica hay una rama de florista. Entonces estaba pensando, creo que voy a cambiar esto y que sea que Holly pueda entrar a la carrera de botánica. Y luego ya más adelante, si continúo la historia o no, pues ya podrá dedicarse 100% a ser florista. Luego, bueno, tiene que seguir trabajando su presencia en social media. Porque, bueno, social media. Porque a ver que la chica se ha esforzado por ganar seguidores, buscar personas que la apoyen para la feria de invierno. Y pues sería una pena dejar eso de lado. Así que que siga trabajando en ello. También, bueno, llevar el nivel de habilidad física al nivel 10. Pues creo que eso está complicado también. Pero, bueno, es un objetivo secundario. Y, como siempre, tenemos que hacer voluntariado en al menos dos de las actividades disponibles. Y ya está. Con esto cerraríamos el reto del invierno perfecto. Ay, por una parte, bueno, qué ilusión. Y por otra, qué penita. Porque, bueno, la historia de Holly, la verdad que ha sido bastante larga, bastante divertida. Y la verdad ha cambiado mucho de lo que yo tenía planeado. Porque, si recordamos al principio, yo decía, bueno, esto tiene que ser muy estilo de películas de Navidad. Donde todo es perfecto y bonito. Y, claro, una de las claves de las películas de Navidad es siempre encontrar el amor. Y todo así cursi. Pero, mientras ocurría la historia del juego, pues me di cuenta que, no sé, que tal vez Holly no tenía que encontrar el amor en este reto. Y eso era uno de los objetivos principales y decidí cambiarlo. Lo cual, bueno, es por un lado muy divertido y creo que abre las puertas a que haya más temporadas de esta serie. Que, obviamente, pues no serán de invierno, sino, qué sé yo, de primavera, verano, otoño. Ya veremos. Porque, bueno, es eso. Hay tres estaciones más que podemos aprovechar para contar la historia. Y, bueno, me callo ya. Vamos a ver qué le pasa a nuestra querida Holly y cómo continúa su vida. Estamos aquí con Holly, que está a punto de comenzar, como siempre, su reunión de los lunes con los ciudadanos preocupados. Y con el alcalde. Está, bueno, pues es la última reunión de este reto semirreto. Y, pues, simplemente es como contar ya a las personas que, pues, está todo listo para la feria. Que, por cierto, se celebra mañana. Qué ilusión. Por fin, Holly. Por fin. Y, pues, ella está muy contenta. Aquí está. Pasándola bien, como si tuviera cinco años. Está con el hijo del alcalde, que se llama Jonás. Que el chico, bueno, él es muy fan de la feria de invierno, la verdad. Y, claro, cuando escuchó que el padre la iba a cancelar, pues, también le afectó un poco. Y recordemos que él no se lleva muy bien con su padre desde que se separó de su madre. Porque ya se fue a vivir a otro lado. Y el padre se casó con otra chica. Entonces, pues, tiene una relación un poco... Agria. No sé cómo llamarla. Pero, bueno, aquí está Holly. Muy contenta. Mírala ahí, qué alegría. Bueno, Holly. Tú ahí disfruta un rato. Que luego tienes que irte aquí. Porque ya está llegando toda la gente del club. Me encanta que vienen todos en bici. Tienes que irte aquí. Ah, bueno. Mira, vamos a hacer que vas a empezar a contarle a la gente lo que... Lo de mañana, que es la feria. Mira, aquí lo tenemos. Mañana es la feria de invierno. Está aquí. Qué ilusión. Está ya todo programado. Empieza... Bueno, es como una fiesta. Entonces, está todo el día, ¿vale? Así que... ¡Ay! Por fin. Holly ha logrado todos sus objetivos. Pero, bueno, esta semana igual sigue teniendo objetivos. Después de que termine la reunión esta de ciudadanos preocupados. Si es que algún día viene Holly aquí. Pues, claro, ella va... Tiene que hacer voluntariado. Que, digamos, siempre se encarga de eso. Mírala aquí contándole a todo el que quiere escuchar. Chicos, ya mañana la feria. Todo está programado. Tenemos todo listo con la asociación de vendedores. Y con la asociación de artistas. Van a haber muchísimos eventos. Varias presentaciones. ¿Y qué es esto? Ah, Beverly que tiene que ir a trabajar. Vale, sí. Que Bev se buscó un trabajo un poco para compensar. Porque, bueno, las ganancias en la pastelería, digamos, que no son muy altas. Son buenas, pero no tan altas. Entonces, mientras despega un poco la pastelería, Bev se buscó otro trabajo. Entonces, está entre las dos cosas. Lo cual es un poco complicado. Pobrecilla. Pero, bueno. También importante en la vida de Holly. Pues, si recordamos en capítulos anteriores. Pues, ella decidió que quería ver a una persona que le ayudara. A un psicólogo. Básicamente, que le ayudara un poco en todo esto que está pasando en su vida. Todos los cambios que ha tenido que sobrellevar. Con, uy, la cámara y yo. Con, bueno, digamos, la pérdida de su relación. También la pérdida de su empleo. Y, bueno. Todas las cosas que ha pasado con Adam, James y con JJ. Que han sido complicadas. Y también que, bueno, que para ella, digamos que, a ver, tiene el rasgo de que no es coqueta. Entonces, claro, le es más difícil. Pero, a la vez, ella se pregunta por qué está tan desesperada en encontrar el amor otra vez. Así que, pues, ella decidió que tiene que ver a un profesional. No sé si lo vayamos a ver en este reto. Porque, como ya dije, pues, hay tres estaciones más que tendríamos que jugar o no. Depende. Tal vez, si continúa la historia de Holly, pues, lo veamos en otro reto. O, tal vez, no es en un reto. Sino, pues, simplemente la historia de Holly. Así que, pues, hay mucho que hacer. O no. Por otra parte, pues, Beb ya se casó con Mark. Y están mudando sus cosas poco a poco a la casa. Y Holly va a... Ay, habla con el alcalde. Holly va a mudarse con Taylor temporalmente. Porque, bueno, la idea es que Holly también consiga un lugar para vivir. También podría ir así a vivir con sus padres. Pero, bueno, ella no le hace mucha gracia. No por nada. Sino que es como, oh, no, vuelvo a ser una niña que necesito de mis padres. Entonces, pues, eso. Mejor que ella tenga su independencia dentro de lo que puede. Bueno, ya acaba de anunciar lo de la feria de mañana. Voy a hablar con el alcalde. Que, bueno, ahora ella y el alcalde se llevan bastante bien. Y James está aquí, como siempre. Mira, la feria de invierno empieza mañana. James está aquí porque, bueno, James al final le interesó todo lo relacionado con la feria de invierno. Porque, bueno, digamos que como aprecia mucho a Holly, pues, como que se quedó queriendo estar al día de todo lo relacionado con la feria. Y, bueno, que al final también él es el jefe de la policía. Así que hay cosas que le interesarán porque, bueno, pues, allí habrá que tener seguridad, ¿no? A ver, entonces, Holly, tú habla con el alcalde. Cuéntale. Bueno, lo mismo que ya contaste. Él te está diciendo que muy bien. Que qué maravilla que todo esté listo para la feria. Está muy contento con tu trabajo. Y que qué hace este señor aquí. Está muy contento con tu trabajo. Y que, bueno, que él cree que este señor quiere hablar contigo. Pero que mejor. A ver. Holly, ven y habla con James. Dile. Salúdalo. Dile hola, James. ¿Qué tal? No te esperaba por aquí. Aunque, bueno, últimamente veo que vienes mucho. Y este le va a decir, claro, claro. Siempre vengo. Porque, bueno, al final, sabes que... Pues que me interesa mucho lo de la feria. Y, claro, tenía que... Última... Última. Planificar los últimos detalles con el alcalde. Sobre la seguridad y todo esto. Y, bueno, contigo también. Porque, como sabes, pues somos pocos en la policía. Por los recortes monetarios del alcalde. Ya lo sabes. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Entonces, bueno, vamos a estar básicamente... No todos los que quedamos en la fuerza. Pero la gran mayoría, aunque sabemos que, bueno, en la feria no tiende en general a haber problemas de nada. Pero, bueno, sobre todo por si, qué sé yo, llegase a pasar algo. Note, hay grandes acumulaciones de gente. Pues mejor que estemos preparados. Y está... Ay, sí. Sí, qué ilusión. Es que, bueno, ella se va a ver a por James. Vamos a estar ahí. Sí, bueno. Sí. Conversaciones incómodas. Y ahí se quedan con su sí, tal, sí. Y, mira, ven aquí a hablar también con Ruby, que es la abuela de Adam. Porque desde que Adam le contó que su amiga está embarazada con su bebé, pues ella no ha hablado con Ruby. Y aquí está Ruby diciendo, bueno, chicos, la feria es mañana. Pues tendremos muchas cosas para vender, entre ellas muchos arreglos florales. Porque Ruby también es florista, ¿vale? Y quedó con Holly de enseñarla, ayudarla un poco en todo lo que es el mundo de las flores. Y, bueno, en total que no han planificado ese día en que se van a reunir, pero eventualmente será. Mira, habla con... Uy, este señor habla con Ruby. Ruby, mira, cariño. Ay, Ruby. A ver. Bueno, Ruby está aquí hablando con Taylor. Está inspiradísima. Mira, Bobby. Tú cuéntale, dile, Ruby. Bueno, Ruby ya, Taylor. Taylor estaba cuando sí, creo que sí. A ver, que se me va esa mujer, no. No, no te vayas, Ruby. Mira, que tengo que hablar contigo. Tengo que contarte... Bueno, ya me imagino que tú lo sabes. A ver. Mira, habla y cuéntale. Ay, pues Adam me contó lo de... Pues todo lo de Silvia, el bebé, todo esto. Y Ruby está, vamos. Es que Ruby también se enteró hace poco y estaba... Y le va a decir, es que yo sabía que pasaba algo. Oli, estaban muy raros. Estaban como muy nerviosos todo el tiempo. Yo no sé qué les pasaba a esos muchachos. Pero estaban, vamos. Y claro, yo me imaginaba... Que pasaba algo. ¿Sabes? Pero... ¿Qué me voy a imaginar yo? Que iba a ser un bebé. Que si algo era un bebé. Voy a ser bisabuela. No me lo puedo creer. Voy a ser bisabuela. Y Oli, como... Ay, ya. Y Ruby, ¿qué te hiciste? Y claro, bueno. Ruby le va a decir. Si algún día quiere, le va a decir. Y bueno, Adam me dijo que... Que habían quedado como amigos. Porque bueno, yo entiendo que la noticia te caería a ti como un balde de agua fría, ¿no? Y claro, Oli le va a decir, vamos. De agua fría, agua caliente. Agua congelada. Me cayó bastante mal. Ruby, la verdad. Bueno, ellas están hablando a través de esto, vamos. Qué alegría. Me encanta. Que las conversaciones sean así. Pero bueno, ella le está diciendo, sí, me cayó bastante mal la noticia. No es porque, vamos, que sea un bebé. Que el bebé no tiene la culpa de nada. Sino que, a ver, que al final del día él vive con Silvia. Y, a ver, Ruby, que yo creo que al final ellos van a estar juntos, ¿sabes? Ellos dicen, bueno, dice Adam que fue una noche loca. Pero, ¿sabes? Prefiero no interponerme en eso. Y más cuando viene un bebé que necesita a sus padres. Y, ¿sabes? Todo esto. Y la pobre Ruby. Ay, lo sé, lo sé. Pero es que me da tanta pena porque tú me caes tan bien. Tú me caes muy bien, niña. O sea, bueno, Ruby le va a decir que queden más tarde para que hablen un poco de lo de las flores y tal. Entonces, bueno, tal vez Holly la invite a alguna parte. Ya veremos a dónde la invita. Entonces, bueno, vamos a... Yo creo que ya todo el mundo sabe, sí, termina. Sabe bien lo que es para mañana. Lo que tenemos preparado para mañana. Y vamos a mandar a Holly, me parece a mí. Vamos a quitar la reunión. Bueno, gracias por venir a todos. Bueno, entre las metas que tenemos, pues siempre lo del voluntariado. Yo creo que lo vamos a hacer de una vez. Así tenemos que hacer. Tenemos que hacer mínimo dos actividades de voluntariado. Yo creo que lo mejor es hacerlo ahora. Al menos una. Y luego nos reunimos con Ruby. Vamos a planificar la reunión con Ruby. Con el mod este de los Hangouts. Y bueno, la vamos a mandar ya a hacer esto de voluntariado. A ver, normalmente siempre hacemos lo de la venta de tartas y esto. Bake sale esta. También hacemos lo de en el nursing home, que es en el ancianato, casa de retiro, etcétera, como se llame. Podríamos, no sé, vamos a hacer el de la... El de servir sopa, vamos. Hacemos este y luego decidimos qué otro hacer. Anda, Holly. Es tu buena acción del día. Holly es muy buena chica al final. Tiene algunos problemas en su cabeza. Pero hay gente más loca que ella. De eso estamos seguros. Y bueno, que la pobre lo que quiere es, básicamente, encontrar el amor. Como todo el mundo. Y si vas a pasar por ahí. Ay, madre mía. Sí, vamos. Bien, mágicamente. Qué bueno, en fin. Que Holly es una buena persona. Al final sabemos que está un poco loquita. En temas del amor no se le da muy bien. Y digamos que a veces es un poco exagerada. Un poquito torpe. Y como que se apresura mucho. Pero bueno, tal vez eso con la ayuda de la psicóloga que quiere ver. O el psicólogo. Ya, no sabremos aún. Pues mejore un poco esa personalidad de... Necesito una relación porque sí. Quién sabe. Bueno, Holly acaba de volver a casa. Bueno, a casa no. Acaba de volver del voluntariado. Está yendo a casa. Bueno, Holly acaba de volver a casa del voluntariado. Beb también. Aquí está. Ella es muy contenta. Y bueno, Holly está súper hambrienta. Y en el voluntariado, pues ella tuvo tiempo, digamos, de reflexionar. De analizar cosas. De seguir pensando en esos, digamos, problemas, por así llamarlo, de su vida. Y se dio cuenta que uno de esos problemas sigue siendo tanto Kyle como Crystal. Pues su ex y su nueva novia. La novia de él. Y pues si recordamos en capítulos anteriores, pues Holly se encontró a Crystal en el gimnasio. Esta chica fue bastante grosera y terminaron peleándose a golpes. Holly perdió, vamos. Y luego en otro capítulo se encontró a Kyle en el mismo gimnasio. Él digamos que fue a propósito a buscarla y terminaron peleándose igualmente. Bueno, una locura. Y Holly siente que en parte ellos obviamente no han sido buenos con ella. Claro, está. Pero que ella tampoco, digamos, se lo ha tomado de manera muy elegante, vamos. Sino que, pues, eso de golpear a la gente a ver si la denuncian, ¿sabes? Entonces, claro, eso la tiene un poco nerviosa. Y pues le va a contar a Bev aquí la historia. Ah, bueno, a las 8 quedó con Ruby en el parque. Así que, bueno, pues tenemos una horita para comer y para hablar con Bev. Bueno, tú cuéntale a Bev todo eso. Todo lo que has estado pensando. ¿Por qué se levantan y no pueden hablar sentadas normalmente? En fin. Cuéntale toda esta historia. Ah, mira, es que se lleva muy bien, qué adorable. Cuéntale todo. Dile, a ver, ¿lo que haces ahora se va a volver a sentar? ¿Es en serio? Dile lo que has estado pensando. Dile, bueno, es que desde lo que pasó con Kyle y con Crystal, desde la pelea, ¿no? Del que me dejara, pues, creo que, y hoy, cuando hacía el voluntariado, pues, me parece, se me ha ocurrido que debería intentar, pues, no disculparme con ellos. Si no, bueno, un poco, sí, pero tratar de llevar la fiesta en paz. Y Bev le va a decir, ¿eh? ¿Qué te refieres? Y esta le va a decir, bueno, a ver, en cierta forma sí es una disculpa, porque, bueno, pues, no tenía que haber llegado a lo físico, pero, pero bueno, es, básicamente, pues, creo que quiero ir a verlos y hablar con ellos. Y Bev le va a decir, ¿pero tú qué vas a hacer ahí? Y no pierdas el tiempo y buscando a esa gente. Dice, sí, pero yo qué sé, y si luego me demandan. Mira, si te hubiesen demandado, te quisieran demandar, ya te hubiesen demandado, ¿vale? Pero, bueno, si tú consideras que es lo mejor, pues, ve. Y hablando de irnos, pues, mira, nos vamos a ir, porque tenemos la, ya hemos quedado con Ruby. Holly le va a decir, me tengo que ir, que he quedado con Ruby en el parque. Y esta, bueno, bueno, ve y piénsatelo muy bien, pero muy bien, Holly. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos en el parque aquí con Ruby. Las dos. Bueno, le he añadido la unidad doméstica, porque si no, es imposible que controlarla. Esta le está contando aquí su vida. Está diciendo, bueno, lo de Adam, que sí, que me dejó muy sorprendida. Pero, bueno, que yo creo que es lo mejor. No sé qué piensas tú. Y Ruby le va a decir, bueno, era lo que te decía. A mí me da mucha pena, porque tú me cabes muy bien. Me parece que eres súper buena chica. Y Adam, la verdad es que estaba, bueno, diría yo que está aún muy ilusionado contigo. Entonces, la verdad que es una pena que haya pasado esta separación. Pero que yo lo entiendo, porque no es fácil esa noticia de, hola, voy a tener un bebé con otra, ¿sabes? A ver, vente a jugar con Ruby. Aquí las dos. Amigas forever. Mientras aquí, pues Ruby te va a contar un poco. Porque Ruby también, como Ruby es florista también, pues le va a decir que, que bueno, que ya comenzó. Tenía una tienda muy pequeñita cuando empezó. Que realmente ella no sabía si se quería dedicar a eso. Pero, digamos que vino un poco de forma orgánica. Porque ella se dio cuenta que le gustaba mucho la jardinería. Y ella hacía arreglos florales, pero para su familia, para su propia casa. Y todo el mundo que venía a la casa, le llamaba la atención esos arreglos. Y decían que quién los había hecho, dónde los habían comprado. Y bueno, al final los había hecho ella. Y eso fue lo que la inspiró. Ella dijo, bueno, voy a abrir una tienda pequeñita. Voy a empezar por allí. Y al final, pues es que la señora, pues terminó, vamos, siendo florista. Vamos, es celebridad. Muy, digamos que se le da muy bien. Es famosa en ese campo. Solo que, bueno, ahora está en cierta forma un poco jubilada. Aunque ella tiene varios trabajos, ¿vale? Porque ella sí le dice a Holly, bueno, es que, a ver, el dinero no abunda ahora en mi vida. Y por eso, bueno, he pensado que incluso tal vez debería volver a dedicarme 100% a todo lo que sea. Mira, vuelve a jugar. A todo lo que sean las flores. Porque yo tenía muchos clientes y no me iba mal. Entonces, pues es muy posible que vuelva. Pero no estoy segura. Y Holly le va a decir, si decides volver, la verdad es que sería muy interesante que volvieras, pero trabajando conmigo. O sea, si necesitas una asistente, una persona, pues a mí me encantaría ayudarte. Y Ruby, bueno, encantada. Le dice, pues me lo tengo que pensar muy bien. No que seas tú quien me ayudes, sino lo de retomar la idea de tener una floristería. Que me gustaría mucho, pero tramposa. Pero que ya te digo, que cuando lo tenga claro, te lo comentaré. Y bueno, le va a seguir contando, pues que las flores es una cosa que requiere paciencia, requiere mucha calma. Porque pues la frustración de que lo típico de que las flores se mueran antes de lo esperado. De que lo haces un arreglo hoy y a los dos segundos ya está feo. Pues que depende mucho, obviamente, de la calidad de las flores, del tipo de flor. Pero que al final es una cosa muy reconfortante. Porque los arreglos florales, pues, transmiten muchas emociones. No es solo, la gente tiende a asociar que las flores son para enamorados, por un regalo, por un aniversario, flores. Un cumpleaños, flores. Y las flores son mucho más que eso. También, bueno, sí, las bodas, flores. Pero que al final implican muchísimas cosas. Hola, niño, ¿qué tal? Hola, Ruby. Tane Gata. Aquí está. Yo quiero aprender a jugar ajedrez. Bueno, un día te enseño. ¿Y de qué hablan? Esta le va a decir, bueno, Ruby me está contando su experiencia con las flores. Y el niño, ah, sí, es que Ruby es muy buena florista. Mi mamá le compraba muchas flores. Bueno, me voy. Adiós, niño. Y bueno, Ruby aquí le sigue contando. Bueno, como te decía, las flores son mucho más que el típico escenario romántico. Vamos a hacer una foto. Una foto allí para el recuerdo. Bueno, que las flores son mucho más que el típico escenario romántico. Tienes, a ver, que transmiten muchas emociones y que está muy bien, sí, para regalos de cumpleaños, de aniversario, de todo lo que quieras. Espero que las flores es algo que te da una energía muy diferente, muy positiva. Puede ser de mucha fuerza, de ánimo, de lo que tú necesites. Un arreglo floral no solo está allí por un regalo o para, digamos, poner bonita una habitación. Está allí también para transmitir esas emociones que te digo y para cambiar incluso el ánimo de la gente. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta cuando haces un arreglo floral. No es solo voy a poner estas flores a ver qué bonitas quedan, sino la idea de lo que eso va a transmitir. Y tener claro siempre que lo que tú a veces piensas que estás transmitiendo con un arreglo floral no es lo que una persona capta. Pero que al final, pues, se siente que hay una emoción allí detrás. Y lo que a mí más me gusta es cuando yo hacía un arreglo floral y justamente las personas entendían lo que queríamos expresar con ellos. No siempre pasa y obviamente no es lo común, pero mucha gente, pues, como que capta esa vibración que quieres transmitir. Y para eso lo importante es aprenderte un poco el significado de las flores más allá de temas, pues, típicos de biología, composición, de todo lo que sea de jardinería. Sino un significado más espiritual. Y con esto me voy a ir al baño, cariño. ¿Y Holly? ¿A dónde va? ¿Holly se va a limpiar? ¿Y Holly, pues, sí, se va a limpiar algo? Ah, mira esto. Estos niños desastrosos. Bueno, ya está ahí limpiando. ¿Este quién es? Duane, talla. Bueno, en fin. Está ahí pensando lo que le dijo Ruby. Dice, es verdad, yo como que he investigado mucho la parte, digamos, más lógica de la floristería, pero no. No tanto la, ¿a dónde vas? No tanto eso, la parte más espiritual, el significado de una flor. Porque, bueno, lo típico, las rosas, las rosas rosadas, rosas, pues, son amor, típico. Las rojas son pasión. Uy, me he ido inventando. Y, claro, pero no he visto un poco más allá. Entonces, pues, su próxima misión, pues, es seguir estudiando la floristería, pero de otra forma. Y a la vez piensa que, bueno, ojalá Ruby vuelva a hacer el negocio este de las flores, porque ella, vamos, encantadísima, trabajaría con ella. Pero que a la vez piensa, uf, pero eso significa que vería a Adam más herido. Y eso, vamos, qué horror. Qué horror por una parte y qué bien por otra. Pero es que, no sé, creo que me dolería mucho. Ya te has venido aquí. Hablar con Ruby, que está... Ah, Ruby, mírala. Ay, cariño, es que me muero de hambre. Muero de hambre, estoy haciendo aquí, ¿qué es esto? Mira, unas patatas horneadas, papas horneadas. Mira, ve. Mira, llama aquí a la gente a comer. Dime, ay, gracias, Ruby. Mira qué buena idea. Pues con este frío, nunca está de más una patata. Ay, qué fan de estas dos. Y bueno, ellas se van a quedar aquí conversando de sus vidas, bla, bla, bla. Y bueno, ya hoy es martes, es la una de la mañana, por Dios. Y Ruby va a decir, ay, qué tarde es, me tengo que ir a casa. Y esta y yo, que además mañana, bueno, hoy, porque ya es hoy, es la feria de invierno. La tenemos aquí, por fin, la feria. Qué ilusión. Ruby está muy contenta. Ruby, por cierto, es probable que esté vendiendo algo en la feria de invierno. Porque, bueno, recordemos que ella tiene varios trabajos y, pues, uno de ellos probablemente sea ese. Así que, todo muy bien. Y bueno, a ver, yo creo que se puede hacer voluntariado a esta hora. Sí, mira, Holly puede hacer voluntariado a esta hora. Vamos a hacer el voluntariado que nos falta. Y así ya tenemos completo eso. Y decimos que, bueno, que, llévate a Ruby, sí, va. Que es parte de, por supuesto, de lo de la feria de invierno. Y vamos a hacer lo de voluntariado en la venta de tartas y cosas así. Y listo, pues, decimos que todo el equipo que vende, se encarga de preparar todas estas tartas, galletas, lo que sea que hagan, pues, también va a participar en la feria de invierno. Y, bueno, pues, tiene que empezar a preparar todo. Y Holly se va a unir junto con Ruby, ¿vale? Y así ya tiene hecho el segundo voluntariado. Y tenemos un objetivo cumplido esta semana. Muy bien, Holly. A triunfar. Como va Ruby. Bueno, las dos. Muy bien, chicas. Y así finalizamos el episodio de hoy de El Invierno Perfecto. Y lo más emocionante es que en el próximo capítulo veremos por fin, por fin, la muy esperada, muy planificada, preparada y muy mencionada feria de invierno de Willow Creek. Yo estoy muy emocionada. Creo que Holly también. Y espero que vaya súper bien. Así que nos vemos muy pronto en el próximo episodio de El Invierno Perfecto. Adiós.